Pegar un jorron Matazo elevado que va buscando atrás es la derecha Izquierdo está profundo amigos a lo más profundo la bola Oh mi Dios Se fue de jorron amigos para Yamaico Navarro Primera carrera para los toros Cinco por una está el juego ahora Con manitas limpias en nadie se poncha Manitas limpias cuidando tu vida Que palo para Navarro Desde el principio la bola estaba fuera del parque Left center field los toros Fabrican aquí en este octavo En su primera carrera Congregado unos batazos yamaico a las estrellas Y para todos los ángulos del terreno Porque también le da con contundencia Por la banda contraria Él sabía Él sabía Desde aquí de San Pedro Eso pasa muchas veces Los peloteros de San Pedro le dan unos palos a las estrellas